Bueno, ¿ven la presentación, verdad, compañeros? Sí. Yo no me acuerdo de nada. Oye, acá vamos a... El tema del día de hoy, compañeros, es potencia. Y este tema fue el que abordamos cuando... Antes de suspender clases, en este caso de... Del polo del COVID, que se suspendió. Entonces, en este caso, pues... Es un tema que voy a retomar para llegar a operaciones combinadas. Y luego de operaciones combinadas, pero vamos a entrar al que va. Entonces, por esto es que estoy retomando o dando una representación de este tema. Bueno, en este caso, ¿qué es la potencia, compañeros? Por favor, compañeros. Ah, ya me recordé. Ya se acordó. La potencia, en este caso, compañeros... Ah, sí, ya me acordé. Es una operación matemática pasada entre dos términos. Uno que se denomina base y otro que se denomina exponente. Y en este caso, se multiplica la cantidad de veces que tiene el exponente a la base. Ejemplo. Venimos acá, dice que está 5, pero esto le llamamos base. Y el exponente, en este caso, es 2. Quiere decir, en este caso, que yo voy a multiplicar dos veces 5. Y es como aparece aquí en el ejemplo. Miren. 5 por 5, ¿cuánto me da? 25. 25. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Alguna duda? No. ¿No? Está fácil, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Es un tema que... Ah, sí. Tengo entendido que ya vieron. Vimos al principio de año y ahorita para hacer retomando. En este caso, voy con otro tipo de operación, que es 2 elevado a la 3. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Tengo que multiplicar 3 veces la base, y la base 4 corresponde. 2, ¿verdad? No sé lo que estoy haciendo acá. 2 por 2, ¿cuánto me da, compañeros? 4. 4 por 2, ¿me da? 8. 8. Y en este caso, el resultado... Espérame, profesor, lo estoy copiando. Claro, de esto sería 8. ¿Alguna duda, compañeros? No. ¿No? ¿Está bien fácil? Espérame, profesor, lo estoy copiando. ¿Ya? ¿Cómo lo tenemos que copiar? No, no necesariamente. Los ejemplos, ya cuando empiece a explicar ejemplos... Igual lo subo a Classroom. Exacto, lo subo a Classroom, igual a el video de la explicación. Lo subo también ahí, pero igual lo pueden copiar, no hay ningún problema. Bueno, voy con otros compañeros, y aquí me dicen que en este caso es 4 elevado a la 3. Quiere decir que voy a multiplicar 3 veces la base. Y en este caso es 4, perdón, 3 veces 4. ¿Qué dice? 4 por 4, 16. 16. 16 por 4, ¿me da? 64. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. ¿Pase, verdad? Sí. Me llega. No, es ustedes. Un recordatorio, ¿verdad, compañeros? Acerca a la ley de signos, lo que hemos venido manejando en clases anteriores, y vamos a retomar en esta clase. Cuando son signos iguales, en este caso está más, y cuando dan signos desiguales, en este caso es menos. Profe. ¿Sí? La ley de signos siempre va a ir en todas las clases. Sí. Sí. Así como, por ejemplo, en la unidad anterior era solo regla de 3, ¿se acuerdan? Unidades de tiempo, unidades de masa, unidades de longitud, unidades de capacidad, y todo. Todo era regla de 3. Entonces, ahora todo lo que estamos viendo, que son operaciones combinadas, todo va a ser ley de signos. Igual en... Pero no sé por qué nos van... No sé por qué tengo el presentimiento que nos vamos a complicar la vida haciendo esto. No, hombre, compañero. Cuando yo... Está bien fácil. Jamás. Es fácil. Bueno. Retroalimentación de la ley de signos, ¿verdad, compañeros? Lo que hemos venido manejando. Cuando son signos iguales... Igual más. Más por más, exacto. Y cuando es menos por menos, mira más. Y cuando son signos desiguales, así como más por menos, o menos por más, me da menos. Creo que aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No. Perfecto. Otra retroalimentación, compañeros, lo que hemos venido manejando, en este caso, cuando hay corchetes, o hay paréntesis, o hay diéresis de primero, se hace en este caso el paréntesis. ¿Sí? Luego se hace en este caso las diéresis, y de último los corchetes. ¿Sí? Entonces, se hace primero lo que está en este caso dentro del paréntesis, y luego se va aplicando. Esto lo hemos venido manejando. Y en este caso, compañeros, ya voy con los primeros ejemplos de potencia. Y en este caso, el ejemplo número uno es dos elevado a la cuatro. ¿Qué me está diciendo acá, compañeros? Es que este cuatro es la cantidad de veces que voy a multiplicar la base. Y la base, en este caso, es dos. Quiere decir que voy a multiplicar cuatro veces dos. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Y ocho por dos, dieciséis. Dieciséis. En este caso me da, la resulta, dieciséis. ¿Estamos bien ahí, compañeros? ¿Está fácil? Me llega. Si sea fácil el tema, compañeros. Voy con otro ejemplo, compañeros. Si voy con el ejemplo dos, y me dice cinco elevado a la tres. Quiere decir, en este caso, el exponente es tres, y tengo que multiplicar tres veces lo que es la base. Entonces, cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco, veinticinco. Y este es el resultado, en este caso, de la potencia de ese ejercicio, del ejemplo número dos. ¿Alguna duda por el ejemplo dos? No. No, no es fácil. ¿Quién está ahí, Christopher? Ahora voy aquí, compañeros, y voy con el ejemplo tres. Si el ejemplo tres dice doce elevado a la cero, y me da uno. Por favor, compañeros, esto sí lo vamos a copiar en su cuaderno, en las hojas donde vamos a trabajar el ejercicio, y me pone, por favor, que todo número elevado a la cero, siempre va a dar uno. Siempre. En este caso, yo podría tener aquí mil, mil elevado a la cero, me va a dar uno. Cinco mil elevado a la cero, me va a dar uno. Todo número que está elevado, en este caso, a la cero, el resultado va a ser uno. Esto ya es ley. ¿Vale? Solo lo copian. Solo lo copian, por favor. Principalmente esto, lo que está subrayado, todo número elevado a la cero, da uno. Todos los números que dan cero, elevado a la cero, da uno. Veinticinco elevado a la cero, uno. Uno elevado a la cero, uno. O sea, que tendría que dar uno. Uno. Así es. No, 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 no. ¿Estamos bien? Todo número elevado a la cero, da uno. ¿Sí? Vamos a seguir ahora, compañeros, con el ejemplo número cuatro. Y el ejemplo cuatro me dice tres elevado a la uno. Y este está más sencillo, ¿verdad, compañeros? Porque en este caso... Tres. Tres. Exacto. Todo número que va a estar elevado a la uno, va a dar el mismo número de la base. Por ejemplo, si cinco estuviera elevado a la uno, la base en este caso es cinco, entonces siempre va a dar el número de la base. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Está fácil? Sí. Me llega, me llega. Esa es la actitud, compañeros. Me llega. Voy con otro ejemplo y con el ejemplo número cinco. Ahora ya voy aplicando lo que es la suma. Es que me lleva los signos y... No, me acompañé. Ustedes están chillos. ¿Qué es? ¿Por qué son así? Ustedes aparecen en el... O sea que... Espérenme, espérenme. Espérenme. Lo espero. Mira. O sea que el resultado de la potencia del dos, lo sumamos por el uno que queda en el cuatro. Así es. Muy bien, compañeros. Vamos a ver cómo hacemos el ejemplo cinco. El ejemplo cinco dice que dos elevado a la tres y cuatro elevado a la cero. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para resolverlo primero? Dos elevado a la tres. Y aquí aparece. Miren, compañeros. Dos elevado a la tres. Multipliqué tres veces. Dos. Dos por dos. Cuatro. Cuatro. Y cuatro por dos. Ocho. Ocho. Entonces, la potencia, en este caso, de dos elevado a la tres es ocho. Ahora vamos con el segundo término. Y el segundo término me dice que es cuatro elevado a la cero. ¿Cuánto me da cuatro elevado a la cero? Uno. Muy bien. Uno. Uno porque sabemos que todo el número elevado a la cero me da uno. Entonces, se convierte prácticamente en ocho más uno. ¿Estamos bien ahí? Sí, muy bien. Ocho porque es, en este caso, la potencia de dos elevado a la tres. Y uno porque es la potencia de cuatro elevado a la cero. ¿Qué me da el resultado? Nueve. Quiere decir que dos elevado a la tres más cuatro elevado a la cero me da el resultado nueve. ¿Alguna duda? Profesor. ¿No? Sí. Los resultados se suman. ¿Qué resultados se suman? Porque aquí lo dicen. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, pero... Llega. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo. El ejemplo número seis. Y dice, en este caso, que es tres elevado a la dos menos dos elevado a la dos. Es una resta. Nueve y cuatro. Nueve y cuatro, ¿verdad? Porque tres elevado a la dos y a tres por tres, nueve. Y dos por dos, cuatro. Y vamos a ver cómo viene. Y ahí está, miren. Y da nueve. No, nosotros somos, 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 varíferígenas. Nueve. Cuarto, ¿verdad? Que corresponde a cuando elabore estas potencias. Y me da cinco. Veinte. Veinte. ¿Alguna duda, compañeros? No. ¿Está fácil? No, pero sí. Sí. Bueno. Vamos a seguir con otros ejemplos. Vamos a ver si ya me... ¿Cuántos ejercicios son? ¿Son diez? Diez va a haber el día de hoy. Esos diez me suenan a veinte. No, no. Hoy cambié. No sé. Bueno. No sé, no sé. Ahora, en este caso, voy a agregar otra regla. Y me interesa, por favor, que la copien en su cuaderno o en las hojas donde vamos a hacer ejercicio. Y en este caso... Sí, ¿cómo se...? Dígame. ¿Cómo sabemos que el resultado es nada activo? Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Pensé que estaba haciendo un... 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 No, no, no. Estaba... 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 Hola, Tau. En este caso, compañeros, por favor, me hacen el favor de copiar lo que estoy encerrando en el cuadro rojo. Por favor, me hacen el... Donde dice... Número negativo con potencia. Por ejemplo, un número negativo puede ser un menos dos. Y otro número negativo puede ser un menos tres. ¿Estamos bien ahí? Que en este caso son números... ¿Qué son? Voy a cambiar cuatro porque me queda más de un... ¿Ok? Son negativos. ¿Qué es lo que dice acá? Cuando la potencia es impar, el número va a quedar negativo. Dígame un número impar, compañeros. ¿Tres? Sí. Voy a poner tres. Siete. Y dice, en este caso, cuando la potencia es par, el número queda positivo. Entonces, ¿qué es lo que dice esta regla, compañeros? Aquí dice que es dos negativo elevado a la tres. ¿Cuánto da dos a la tres? Dos por dos, cuatro. Y cuatro por dos, ocho. ¿Cómo ven ahí? Entonces me va a dar ocho. Positivo. Y en este caso, pregunto. Aquí esta potencia. ¿Es positivo o es negativo? Perdón, ¿es par o es impar? Impar. Impar. Es impar, ¿verdad? Y que dice, cuando es impar la potencia, el número queda negativo. Entonces aquí me va a quedar menos ocho. ¿Me explico con esto? ¿Sí? Ahora, ¿quién dice que es cuatro elevado a la dos? ¿Cuatro por cuatro? Ocho. ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis, profesor. Para nada, ¿eh? Dieciséis. Ahora pregunto aquí, ¿la potencia es par o es impar? Par. Par. ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando la potencia es par, el número queda... Positivo. Entonces queda, en este caso, dieciséis. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Aquí la potencia, cuando es impar, como es tres, me queda el número negativo. Esto solo aplica cuando son números negativos. Aquí dicen, miren, número negativo. Tengo menos dos y tengo menos cuatro. Esto solo me va a aplicar cuando los números son negativos. Aplico esta regla. ¿Estamos bien ahí, compañeros? Sí. Bueno. Entonces ahora ya vamos a ver lo que son operaciones combinadas. Vamos a ver lo que es suma, restos, multiplicaciones y divisiones ya con potencias. No, hombre. Pero esa cosa es con números negativos. Con números negativos. En este caso, dígame, compañero. ¿Puedo explicar otra vez esto rapidito? No, es que no lo entendí bien. A ver. Claro. Voy a poner un número negativo que es menos tres. ¿Estamos bien ahí? Sí. Voy a poner otro número negativo que es menos cinco. Voy a poner aquí una potencia que sea dos. Voy a poner aquí una potencia que sea tres. ¿Estamos bien ahí? Sí. Bueno, perfecto. Voy a resolver ahorita esto. Dice tres elevado a la dos. ¿Tres por tres? Sí. Bueno, entonces en este caso, la potencia, voy acá, ¿es par o es impar? Par. Entonces dice que cuando la potencia es par, el número va a quedar positivo. Entonces aquí queda más nueve prácticamente, ¿verdad? Ahora voy a resolver aquí el cinco elevado a la tres. ¿Cinco por cinco? Veinticinco. Veinticinco por cinco? 125. 125. Entonces por resultado me queda, un compañero por el número, 125. Y en este caso, es un número impar, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que dice la regla? La potencia cuando es impar queda negativa. Entonces me queda menos 125. Vamos bien. Bueno, entonces el, ¿cómo se llama esto? El exponente determina la potencia. Así es. Así es, si es negativo o positivo. Esto solo se va a aplicar cuando los números son negativos. ¿Qué miren? Yo, por ejemplo, tengo tres elevado a la tres. Usted no va a poner en este caso. Menos 27, ¿verdad? Ahí estaría malo. Porque esto solo se aplica cuando los números son negativos. ¿Estamos bien ahí? ¿Puedes decirle así? ¿Cómo que? ¿Sí? ¿Profe? ¿El número? Sí. A mí se me fue el internet. Lo tuve que reiniciar. ¿Sí, Carlos? Entonces, pues, pues, así sí. No es llena de la explicación. Niños, por favor, Carlos. La verdad es, pongámosle si el número es negativo y la potencia es impar, el resultado es negativo. Así es. Ajá. Y cuando el número es negativo y la potencia es par, el número ya queda positivo. Ah, vaya. Ajá. Ya.